La niña que viste esta mañana, mi hija, digamos que todo esto empezó, y voy a interrumpir un poquito porque yo voy a ser tu paciente también, todo este acercamiento espiritual empezó porque queremos lograr encontrar la respuesta si todos tenemos algo que ver en la situación de mi hija, que viste esta mañana, en su mareo, que no ha habido manera de quitar. Entonces, si alguna parte de la relación de ella con mi hija, mía, con mi hija, más adelante lo vas a ver cuando yo sea tu paciente. No sé si quieres agregar algo a eso. Pues yo vi más o menos el video que tú le dices, donde ella siempre ve como que yo siempre le trato de decir a ella que sea fuerte para poder luchar con lo que ella está haciendo. Pero que ella lo toma. Lo tomó. Lo tomó. Acuérdense de lo que le enseñó a ella Rita en la escuela, a la conjugación de los verbos. Y luego que había un verbo que llamaba infinitivos los cuanterefectos de Gerundio pasado. Era, estaba, fue. Sí, ella lo tomó. Ajá. Como que yo la hago, la hice sentir. Menos. Menos. Y yo no lo hago con esa intención. Y fue muy cierto. No, ella lo entendió esta mañana. Exacto, muy cierto lo que usted... Las palabras que ella expresaba, es como yo hago. Porque yo lo vi, y yo vi el video y yo digo, es como yo hubiera hablado. En realidad es como si yo hubiera estado ahí. No, es cambio de error. Exacto, cuando tú me llamaste, yo estaba trabajando, pero yo me quedé sorprendida, porque las palabras que ella dijo, son las que yo hubiera hablado en ese momento. Cuando ella le dijo, dígale a su mamá, dígale a... ¿Qué le dirías a tu hija que la quieres? Entonces, ella, ella, ella dijo, o ella no, yo dije en ese momento, yo la amo, porque yo me lo hubiera dicho y yo la quiero. Sino que yo la amo. Ajá. Y ella lo dijo, y que es así. Qué bien. Es como si yo hubiera estado ahí. ¿Tú permites compartir este testimonio que está dando ahí? Sí. Porque es así. Ajá. Y yo, es que yo me quedé acordada, porque yo vivía y es como si yo hubiera estado ahí. No hubiera estado aquí en ese momento. Porque yo le hubiera dicho eso, yo no te quiero, yo te amo. Y es eso. Y lo que ella dijo, cuando ella dijo, es que yo, cuando yo estaba ahí y que le expresé por qué yo lo hacía, era para que ella, yo no lo hago por mal. Ajá. Ajá. Lo hago por un día. Ajá. Tal como ella lo manifestó ahí. Que ella lo tomó en ese momento, así. Ajá. Chau. Ajá. Chau. аны. Chau. ¡Gracias!